Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. ¡Arremachos! ¡Arremachos! Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo. Al gato y al ratón, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al ratón, jugabas con mi amor, al ratón, sin consideración. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo. Al gato y al ratón, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. La historia continúa. ¡A la carga macho! Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo. Al gato y al ratón, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Yo era el gato y al ratón, yo era el gato y tú el ratón. ¡Arre, machos! La tapa y espada defendí el amor, que tú me jurabas con tierna ilusión. Pero un viejo amor, de nuevo regresó, y su arma más fuerte eres tú. Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él. Al verte convencida, mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió. A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor. Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló. A capa y espada, le di lo que amaban, todo cayó. Ahora me queda el presente, herida de muerte, en mi corazón. A capa y espada, le di lo que amaban, todo cayó. Te enseñó a ti, las caricias y besos que te daba él. Al verte convencida, mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió. A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor. Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, perdí lo que amaba, todo falló Ahora me queda el presente, mi herida de muerte en mi corazón Todo falló, en mi corazón Desde que nos conocimos, desde que estamos juntos Han sido tantos los besos, y créeme, nunca me lleno de ellos Necesito más, muchos más Música 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 ¿Sabes amor? Te quiero mucho, mucho Música 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 No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca Que domina mis antojos, y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Que al amanecer despierto, tan solo, para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hace que me sientes clavo, y amo del universo Música Que es lo que tienes, que te siento cerca de mí, y a veces tan lejos Música Música De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hace que me sientes clavo, y amo del universo Música Música Hola, ¿qué tal? Chiquita bonita Te quiero hablar, de lo que siento yo Música En mi corazón, nace una ilusión Tú eres la razón Música Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras, con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera, que me puedas Querer Música Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre Me harías el hombre más feliz del mundo Música En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Tú eres la razón Música Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera, que me puedas Querer Música 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 Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro Que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que me mira, Casimira Música 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 A bailar A bailar toda la noche Y parte de madrugada A bailar toda la noche Y el cuerpo lo que aguantará Música Música Arre machos Música Música Nos pusimos a bailar Sin que nada Sin que nada Y cuando estaba en lo bueno La indina se jaloneaba Y cuando estaba en lo bueno La indina se jaloneaba Pues tenía una pata coja y casi Si mira se la deaba Música 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 Los defectos que ella tiene Yo se los digo enseguida Echa parra, fieta y visca Y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Chaparra, fiesta y visca y coge cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Fiesta TV ¡Va de nuevo macho! Me gusta como te mueves güerita, me gusta como bailas tan senosual Me gusta como mueves las caderas, con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero, me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos, me besas y me pones a soñar Por eso güerita yo jamás te olvido, me llevo en el alma feliz contigo No quiero perderte, sin ti no vivo, quiero conservarte siempre aquí conmigo ¡Güerita a los caballos! Te quiero porque eres maravillosa Te quiero pues me sabes comprender, te quiero porque eres tan hermosa ¡Qué linda Dios te hizo a ti mujer! Te amo por las cosas que me dices, te amo por eso quiero gritar Que oiga a todo el mundo que te quiero, eres una mujer sensacional Por eso güerita yo jamás te olvido, me llevo en el alma feliz contigo No quiero perderte, sin ti no vivo, quiero conservarte siempre aquí conmigo Música El sabor para Villa Corona, bella vista, la re solana, la re macho Música Ayer cuando te encontré, me dijiste que en la noche, te buscara porque tú Me darías una cosita, que no te fuera a fallar Porque estaba muy bonita, y ya no pude aguantar, a que llegara la nochecita Música Dime que es, dímelo mamacita, ya no me hagas esperar, dime que es la cosita Dime que es, anda no seas malita, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cosita Y cuando en la noche fui, a la cita y en la esquina, estaba desesperado, por mirar esa cosita Pero antes de llegar, di un tremendo resbalón, y quedé bien desmayado, y ya no vi esa cosita Música Dime que es, dímelo mamacita, ya no me hagas esperar, dime que es la cosita Dime que es, anda no seas malita, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cosita Música Dime que es, dímelo mamacita, ya no me hagas esperar, dime que es la cosita Dime que es, anda no seas malita, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cosita Y les voy a contar, lo que sucede en las oficinas Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte, al cabo el señor gerente es a todo dar Música Empieza la cotorreada en la oficina, y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ya le fascina, y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chabalo que está re chulo y que tiene coche Hoy fuimos al cine, vimos dos funciones, pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando, les juro que si traía Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando, les juro que si traía Caray machos Música Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte, al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina, y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ya le fascina, y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chabalo que está re chulo y que tiene coche Hoy fuimos al cine, vimos dos funciones, pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando, les juro que si traía Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando, les juro que si traía Música Arre machos Cerca de la playa, yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes, y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa, no podré olvidar Mi chica ideal, ojos de cristal, en aquella playa, me logró conquistar Arre machos Cerca de la playa, yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes, con tus ojos verdes, y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa, no podré olvidar Mi chica ideal, ojo de cristal, en aquella playa, me logró conquistar Y voy a ver, si la puedo conquistar Como decirle lo mucho, que me gusta ella, que quiero su amor Ni siquiera sé su nombre, su look es muy linda, es una ilusión Como saber si tiene novio, como averiguarlo, lo voy a intentar De todas maneras, si tiene o no tiene, yo le voy a hablar Ay, a ser si la miro mañana, le pregunto que como se llama Y le digo, que soy extranjero, que no se la ciudad Que la invito a cumplir por la tarde, o al cine, no sea donde quiera Le diré, cuanto me gusta a ella, que si me puede amar Y si no me cree, pues de modo Pero no puedo engañarla, de esa manera, que no soy de aquí Porque tarde o temprano, tendrá que saber, que aquí yo nací Como le haré, para hablarle, cuanto a mi me gusta, que me ha hecho feliz Ya hasta me estaba creyendo, que yo era extranjero, francés o alemán Ah, ya sé si la miro mañana, le pregunto que como se llama Y si quiere que sea su amigo, y si dice que sí La veré, la veré dos o cuatro semanas, y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Ah, ya sé si la miro mañana, le pregunto que como se llama Que si quiere que sea su amigo, y si dice que sí Jarré Que si quiere que sea su amigo, y si dice que sí Estaba llorando Lola, estaba desesperada Se le notaba la bola, por eso estaba asustada En eso que llega Paco, su amiguito consentido Que le suelta la noticia y se puso descolorido Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco A la carga macho Paco salió cavilando con esa triste noticia Y cuando llego a su casa, tomo su ropa de prisa En eso que llega Lola, con maletas arregladas Ahora no me dejas sola, me llevas a donde vayas Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere 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 Paco Música Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros, que yo quiero Música Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Música Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Te lo juro, mi hija, que eso eres para mí Mi luna, y mi estrella Música Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Música Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Música Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Música Son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Música Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Música Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Música 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 Que te costaba decírmelo, que amor para mí, ya lo tienes Que te costaba decírmelo, que pierdo el tiempo, que no te espere Música Que ya no vienes, que ya no vienes, que ya no vienes Música 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 Que te costaba decírmelo, que te costaba decírmelo, antes de darte lo mejor que tengo Mis sentimientos, y mis pobres besos Música Que te costaba decírmelo, yo entendería la situación Música Que simplemente, yo nunca estuve en tu corazón Música Música Y que te costaba decírmelo, me diga Música Música De que sirvió tanto amarte, entregarte mi vida, entregarte mi todo Que te costaba decírmelo, que de que mis sueños, que tu no eres mía De todos modos, de todos modos, de todos modos Música Que te costaba decírmelo, antes de darte lo mejor que tengo, mis sentimientos, y mis pobres besos Música Que te costaba decírmelo, yo entendería la situación, que simplemente, yo nunca estuve en tu corazón Música 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 a ti por tus secretos, porque cada triunfo es por tu aliento y porque en cada decisión siempre a mi lado estás más que amiga, una entera mujer. Música Eres para mi la tinta de mis versos, mi canción Al sentir el desdén de tus brazos, me hace suspirar Muy dentro de ti, se pierden los anhelos, la ilusión Que algún día dejaste en mis manos, y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor, uno para escuchar tu dulce voz Y dame tres minutos por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, deseándote el corazón Muy dentro de ti, se pierden los anhelos, la ilusión Que algún día dejaste en mis manos, y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, que me mata o no Y dame tres minutos por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, con el tercero te digo adiós Oh 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 Y les voy a contar la historia de dos lindas burras, llamadas las Ignacias, que Doña Cuca de cariño les decía a las nachas. Y les voy a contar la historia de dos lindas burras, llamadas las Ignacias, que Doña Cuca de cariño les decía a las nachas. Y les voy a contar la historia de dos lindas burras, llamadas las Ignacias, que Doña Cuca de cariño les decía a las nachas. Y les voy a contar la historia de dos lindas burras, llamadas las Ignacias, que Doña Cuca de cariño les decía a las nachas. Y les voy a contar la historia de dos lindas burras, llamadas las Ignacias, que Doña Cuca de cariño les decía a las nachas. Llegó del norte Candelario, directo desde Hollywood. Venía que se moría de ganas de apapachar a Cuca, su mujer. Camino al pueblo Candelario, a su compadre se encontró. Le dijo con pase que Cuca, las nachas renta pa' vivir. Como una fiera Candelario, se fue directo a su jacal. Aquí se encontró dos tipos, pidiéndole a Cuca que enfermó. ¿Cuánto por las nachas, 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 Doña Cuca? Yo quisiera disfrutarlas un poquito. ¿Cuánto por las nachas, 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 Doña Cuca? Yo quisiera fueran mías por un ratito. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo las quiero y no le pido un descuentito. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo las monto, las retozo, se las baño, se las seco, las perfumo. Se las dejo como están. La historia continúa. Ya se largaba Candelario, llorando por su decepción. Pero la Cuca se interpuso, pidiéndole aclarar la situación. No seas tan bruto, Candelario, no hay por qué dudar de mí. Las nachas son estas dos burras, que tengo en renta pa' vivir. Volvió el color a Candelario, su llanto en risa se volvió. Y era tanto su golgorio, que también a Tuca le pidió. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo quisiera disfrutarlas un poquito. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo quisiera fueran mías por un ratito. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo las quiero y no le pido un descuentito. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo las monto, las recojo, se las baño, se las dejo, las perduro, se las dejo como están. No seas tan bruto, Candelario. No hay por qué dudar de mí. Las nachas son estas dos burras, que tengo en renta pa' vivir. Volvió el color a Candelario, su llanto en risa se volvió. Y era tanto su golgorio, que también a Tuca le pidió. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo las monto, las recojo, se las baño, se las dejo, las perduro, se las dejo como están. No seas tan bruto, Candelario. No hay por qué dudar de mí. Las nachas son estas dos burras, que tengo en renta pa' vivir. Volvió el color a Candelario, su llanto en risa se volvió. Y era tanto su golgorio, que también a Tuca le pidió. No hay por qué dudar de mí. No hay por qué dudar de mí. Yo como están. Y así termina la historia... Un final feliz. Y así termina la historia Un final feliz